A ver cabrones, ya vamos a cerrar este tema de las elecciones, me siguen pregunte y pregunte en las redes sociales sobre cuál es mi opinión final en cuanto a las elecciones que hubo, y déjame decirte que honor a quien honor merece, cuando parecía que todo ya estaba perdido, hubo un genio que pudo darle un giro inesperado a esta historia cabrón, y no hablo de ningún héroe, hablo de Televisa cabrones, no mames, cuando ya todo estaba perdido para estos cabrones y nadie veía a sus mamás, estos cabrones lanzan a sus actores a cargos políticos y agárrense porque todos ganaron cabrón, pero ok cabrones, vamos a darle el beneficio de la duda, por ejemplo, la huereja diputada federal, no mames cabrón, no puedo creer que esté usando esas dos palabras en una misma oración, pero bueno, igual a lo mejor si está preparada cabrón, a ver, que chingados estudió. O sea, yo he dedicado a eso, y gracias a Dios, me fue bien. Vámonos a la perga cabrones, no mames, en materia de seguridad no va a saber ni qué pedo, pero va a actuar como que sí sabe, en salud, pues a ver cabrones, si no hay recursos para hospitales o medicinas, les sugiero que empiecen a actuar como si no estuvieran enfermos cabrones, aquí el pedo es que sus nuevos políticos están preparados para actuar como si nada pasara cabrón y como si todo estuviera chingón. Felicidades México, me encanta como la gente pendeja, se los hacen pendejos y ni se dan cuenta, andan por la vida creyendo que todo está bien, cuando traen un chorizo entre la cola y ni se dan cuenta, a ti cabrón que odiabas a Televisa y que convocaste un complotas y tus mamadas que en contra de Televisa para que nadie viera su canal, bien hecho cabrón, ya no van a estar en la tele, pero ahora sí que votaste por ellos para que fueran tus nuevos políticos, va a estar chingón porque ahora sí va a ser parte de la novela Meco, en serio ni cómo ayudarles cabrones.